Amigos, el 25 de marzo marcó el inicio de uno de los eventos metrológicos más intensos en el sur de China, afectando a provincias como Yangi Poonam, Sichuan y Shejiang. Las calles tranquilas de Hangzhou hasta las tranquilas zonas de Xinhua, un fenómeno devastador llegó con fuerzas naturales que pocas veces hemos visto, han habido vientos implacables y lluvias sin precedentes y un granizo gigantesco del tamaño de pelotas de béisbol, que se convirtieron en el centro de atención nacional. Esta tormenta alimentada por la colisión de aire frío y caliente, creó un escenario apocalíptico, habían tormentas eléctricas severas y una destrucción sin igual, y así fue, las ciudades vieron como el granizo golpeaba con su fuerza impactante, los vientos arrastraban todo a su paso y las lluvias inundaban las calles, transformando la cotidiana ciudad en caos. La furia de la tormenta no discriminó, habían infraestructuras dañadas, árboles arrancados de raíz y el colapso de muros y puentes, que evidenciaron la magnitud del desastre. La vida cotidiana se paralizó, las escuelas y negocios junto con las carreteras cerraron, mientras las advertencias rojas urgían a la población a buscar refugio, pero este evento va mucho más allá de la destrucción material, ya que ha causado un impacto económico también en la zona local, especialmente en la agricultura, donde la tormenta devastó todo. Fue un golpe duro para muchos, pero también un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. Esta tormenta que ha ocurrido el 25 de marzo en China no será la última, pero cada vez estos eventos climáticos están mucho más fuertes. ¿Pero tú qué piensas al respecto? Escríbenos tu opinión y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.